Frecuentes son las quejas de parte de los ciudadanos que utilizan el servicio de taxis en esta ciudad, debido a las altas tarifas que cobran algunos taxistas por la prestación del servicio. Frente a este tema, el Secretario de Movilidad y Transporte de la Alcaldía de Quibdó expresó lo siguiente. Es bueno tocar ese punto, porque la Secretaría de Movilidad está para eso, para regular los precios, las tarifas de los taxis y de los colectivos. Nosotros invitamos a todos los usuarios que cuando cojan un taxi, deben solicitarle al taxista la tarjeta de precios. Si no la aporta, por favor informárnoslo. Si le cobran los valores por encima de esa tarifa, deben informárnoslo, porque nosotros estamos para eso, de hacer cumplir las tarifas. Ya empezamos a sancionar, ya sancionamos a un taxista por, primero convertir el servicio de taxi que es individual en colectivo y cobrar por encima de las tarifas permitidas. Ese señor fue sancionado por cinco días y tuvimos el apoyo de la empresa. Y eso lo vamos a aplicar a todos los taxistas y empresas que presten el servicio de transporte público en Quibdó. Yo le ruego el favor a los usuarios que, por favor, es bueno que acudan a los medios, pero que coloquen las respectivas quejas donde debe ser, que es la Secretaría de Movilidad, para nosotros tomar las medidas pertinentes. Porque si la gente habla en las esquinas, en los corrillos y no viene a donde nosotros, pues obvio nosotros no nos estamos dando de cuenta de las situaciones que están presentando. Y nosotros como autoridad de tránsito estamos para regular el tema tarifario en la ciudad de Quibdó. Recalcó que los precios que deben cobrar los taxistas están debidamente estipulados en la tabla tarifaria, la cual no sufre modificaciones con el paso de las horas. Es decir, los precios son los mismos, tanto en el día como en la noche. Y que el ciudadano tiene derecho a acceder a esta a la hora de tomar el servicio. Cuando el ciudadano coge el servicio de taxi, lo primero que debe solicitarle al taxista es que le enseñe la tabla tarifaria. El taxista no puede salirse, no puede cobrar por encima de la tabla tarifaria. Si lo hace, el usuario debe de inmediato o al día siguiente llegar a la secretaría, informar el número de la placa del taxista que abusó en el cobro de la tarifa y nosotros hacemos lo respectivo con la empresa a la cual está afiliada el taxi. El funcionario también habló de las sanciones a las que se exponen los taxistas infractores y nos contó algunas de las estrategias que están implementando para mejorar el servicio. La mínima es la suspensión de cinco días. Si reincide, se le incrementa. Y por último, se le sanciona definitivamente que no puede prestar el servicio como taxista. Debe buscar otra actividad porque la verdad es que no... Podríamos decir que no es una persona apta para prestar este servicio. Y aprovecho para manifestarles que estamos trabajando precisamente con las empresas transportadoras y con el SENA y también la Cámara de Comercio para capacitar en atención al cliente, a los señores conductores del servicio público en la ciudad de Quibdó porque a partir de octubre el conductor que no tenga esa capacitación no podrá prestar el servicio a la ciudadanía quibdoseña. Ante las declaraciones del secretario de movilidad de Quibdó acerca de las tarifas de los taxis, nos acercamos a hablar con Walter Arango, quien es el representante de los taxistas en Quibdó, para escuchar su respuesta frente a esto. Bueno, la verdad que el inspector de tránsito no está diciendo mentira porque a diario la empresa de radiotelecomunicaciones ha venido recibiendo muchas quejas de conductores que cobran demasiado sobre las tarifas. Aclaro, no son todos, porque no todos son las que son deshonestos, pero hay conductores muy deshonestos que cobran exageradamente el cobre de las tarifas. Ejemplo, como quejas entre ellas que un usuario con una persona, una maleta del centro, acá a la 31 con tercera del hotel, le cobraron 20 mil pesos por el solo hecho de que el conductor había quedado esperando casi dos horas un servicio del avión, entonces le incrementaron a este servicio la espera que ellos tienen en el aeropuerto, entonces abusaron del conductor. Y que no lo diga yo, que lo digan aquellas personas que atienden estos hoteles que a diario también reciben quejas del sobrecosto de algunos conductores que abusan de las tarifas.